¡Suscríbete! Cuando la vea le va a dar algo. Es su hija y está viva. Lo demás le va a dar igual. ¿La encontraron? Su hija ha aparecido. Se llama Sayoa Blanco. Llevaba casi tres meses desaparecida. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Por el estado de sus ojos y de su cuerpo debe de haber estado encerrada todo este tiempo. ¿Se recuperará? Habrá que ver lo que dice el neurólogo. ¿Cómo está la chica? Pues en estado de shock, así que tendremos que empezar la investigación a ciegas. Con lo del estado de alarma voy a necesitar a todo el personal disponible. Así que os tendréis que ocupar de este caso los dos solos. Investigaron su entorno, los delincuentes de la zona, pero sin resultados. Tendremos que empezar de cero. Doctora, cualquier cosa que la chica diga o dibuje no sería de gran ayuda. Lo último que debemos hacer ahora es obligarla a recordar lo que pasó. Pero su secuestrador podría desaparecer. Sí que podría secuestrar otra chica. ¿Cuántos serán, Sayoa? No podemos perder más tiempo. Cuando dices lo que sabes, pues te acuso de encubrimiento. No puede haber gente tan... Lo vamos a coger. ¡Este sale el principio! Parece el fin del mundo. A lo mejor lo es. No perdón, 48 horas donde hayan